Muy buenos días jóvenes Continuando con la reflexión acerca de la carta que escribió Don Bosco a los jóvenes la cual está hecha con mucho amor y sobre todo con buenos consejos para que ellos alcancen la felicidad Uno de los consejos que les dio es que deben estar en compañía de personas buenas que lo lleven por el buen camino y alejarse de aquellas que no les suman en su vida También les aconsejó acerca de la importancia de la comunión acerca de estar en gracia con Dios El comulgar nos fortalece este vínculo con Dios Sé que en estos momentos difíciles no lo podemos hacer en forma presencial pero sí lo podemos hacer de forma espiritual También les aconsejó el orar estar siempre en diálogo constante con Dios y así buscamos la bendición y la protección de Dios Padre Así es que chicos sigan estos consejos que les van a ayudar para ser mejores personas Buenas compañías, comunión y sobre todo la oración Por eso es que todos los días antes de empezar una sesión nosotros siempre oramos para que nos vaya bien y nos proteja Adelante chicos y que sé que les va a ayudar estos buenos consejos que San Juan Bosco les ha escrito Gracias 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 Gracias